Vamos en Cancha de Libertad viendo el partido de San Antonio, nos encontramos con el técnico de Atlético Chicuana, buen momento para aprovecharlo para preguntarle novedades de cómo se está armando Chicuana para el argentino B. ¿Cómo le va Pepe? ¿Cómo va usted? ¿Qué tal? Bueno, gusto hablar contigo, gracias mucho que no te veía, un saludo para todo tu equipo. Bueno, estamos trabajando en el tema de armando el grupo y bueno, ahora fuimos a recorrer las calles, tuve una calla de gimnasia, vi en Chicos Flores, ahora venimos a ver en San Antonio, más o menos queríamos tener interés por Aro, estamos conformando el plantel de allá del Valle del Herma, hay un convenio donde se prometieron que tuve de ceder hasta dos jugadores para recorzar el equipo. O sea, esto digamos hablando en términos de la Liga del Valle, digamos. La Liga del Valle. O sea, se llegó a un acuerdo que vos pedís dos jugadores por club y te lo tienen que dar. Te lo tienen que dar, sí, así, han firmado un pacto en la Liga del Valle. O sea, que vamos a ver prácticamente un seleccionado de la Liga del Valle, ¿puedes decir? Sí, esa es la idea y llevar a algunos otros jugadores de afuera que tengan experiencia en esta categoría. Y bueno, estamos charlando, mañana va a ir Juárez, va a ir Zárate, el arquitecto de San Martín, Dátilo, Colina, que están unos pelegrinos, otros camioneros. Y bueno, tenemos una lista larga, ¿viste? Pero faltan los últimos detalles para poder terminar el acuerdo. Bueno, ¿cómo vive esto la gente de Chicuana? Porque me imagino que debe estar todavía con mucho fervor, ¿no? No, sí, revolucionó todo el Valle, que es una primera vez en la zona que un equipo del Valle Lerma vaya representando en un torneo tan importante como el argentino B. Y bueno, nosotros vivimos también mucha emoción este año, en el cual Chicuana estaba ya prácticamente fuera de un torneo del interior, había perdido los tres primeros partidos, bueno, no hacemos cargo y nos salió todo bien. El único partido que perdemos fue allá con Unión Güeme de visitantes. Y después nos perdemos hasta ahí, después seguimos casi con el mismo plantel que era la mayoría de Chicuana, salimos invictos en el torneo de apertura, en el cual nos daba en la plaza ya, pero ya como ya no la necesitamos, al tal al argentino B. Entonces, ahora, hoy comenzó la clausura y estamos jugando con un chico de 15, 16 años que para que adquieran experiencia, ya los otros ya no están jugando, ya estamos trabajando, trabajando, trabajando en la parte física. Y bueno, y queremos ir a Huachipa entre el 9 y el 13. Pasaron 3, 4 días ya, con ese trabajo doble turno, 3, triple turno, que es un lugar lindo, cercano, y donde hay montañas y hay arena. Está bueno, está buena la idea. Bueno, ahora, hablemos un poquito de lo que va a quedar toda la base de Chicuana. ¿Qué jugadores van a continuar y qué jugadores se desvincularon? Sí. De Chicuana que participó en el torneo de entrenamiento, ¿no? Claro, el único que se desvinculó fue el Cuergonza, que se lo cedió al carril, y Romero que vuelve, que es de nobleza, que estaba préstamo de San Bernardo de Molde, bueno, él vuelve, y de ahí estaría intacto el equipo. Están todos. Así que tenemos mucha esperanza de que salga bien. Para pasar en limpio, concreto, yo ya jugadores refuerzos que sean de Chicuana. Bueno, tenemos barrientos, cerrillos, pícolos, y ya un pequeño detalle, pues ya casi estaría, sería el Leo Fernández de allá de Quijano, el cual que está actuando ahí, que jugó Nacional B, Leo Fernández, igual que es el arquero Ispaguirre. Ispaguirre. Ispaguirre, sí, también iría. Y después tenemos el chico Corimayo de Centro-Norte. Ahora ya estamos cerrando también con Flores, que están en las locales, el chico Turo Flores, que le dicen. Sí. Que juega de 5, de 8. De gimnasio y tiro. Sí. Y bueno, ya hay que ver si Aro acepta, digamos, porque Aro tenía oferta de Unión Güemes, ¿no? Sí, sí, me decía que tenía oferta, pero él tenía problemita con el trabajo, y bueno, a ver si lo soluciona. Y de ahí, bueno, nos ofrecieron Radamal, pues, juega en gimnasio antes. Ramadán. Es, Ramadán. Sí. Bueno, él está viniendo mañana con su representante también para ver si podemos arreglar. Bueno, Pepe, la verdad que, bueno, ahora sí tenemos noticias de Atlético Chicona. Gracias, ¿no? Por el reporte. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya lo estaba extrañando. Siempre nos seguían. No, vamos.